Vamos a conocer ahora un alimento que dicen que cuando lo ingerimos, cuando lo comemos, nuestro cuerpo se siente muy bien. Ay, no, se da mucho bienestar. Es que nos gusta tanto también, ¿no? Sí, claramente estamos hablando de la milanesa, señores. No, 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 vamos de la milanesa. Ay, pero qué rica es. No, no, vamos de la milanesa. No, estamos hablando de algo que es dulce. Decilo, decilo. Y que a la mayoría les gusta. La milanesa de dulce de batata. Ah, es un espectáculo. No, no, no. Estamos hablando de un alimento que muchas veces lo comemos y si estamos un poco tristes, nos vamos a sentir mejor. Sí, 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 sí. La milanesa de dulce de batata alegre es un... Estamos hablando, amigos, del chocolate. Ah, bueno, hubiese empezado por ahí. Del chocolate. Vamos ahora a conocer... Bueno, a vos te gusta, Fede, a vos te gusta... A mí no me gusta, me desvive. Es como que traspasa la barrera del gusto. Me enloquece. Eso es un poco más que te guste, ¿no? Exacto. Un poco más, un nivel superior. Con María Eugenia somos el equipo que no nos gusta tanto. No, no, a mí en el chocolate la verdad no me gusta. O sea, no se asusten, ¿eh? No, por ahí con dulce de leche, pero no soy muy amante. Pero es mejor, porque cuando te lo regalan, me lo regalas a mí. Yo, por ejemplo, si voy a un kiosco y me dicen que eres... Y me digo, un caramelo me compro, alguna cosa, pero un chocolate muy rara vez. Bueno, pero voy a hacer una cosa, porque no sé si a los chicos les interesa mucho, si nos gusta un chocolate, pero sí seguro les interesa las propiedades de este alimento, que para muchos es muy rico. Mirá. ¿Es un alimento? ¿Una golosina? ¿O un postre? Es un poco de todo. Señoras y señores, con ustedes, el chocolate. Esta delicia viene del cacao, el fruto de la planta llamada cacautero, que solo florece en las regiones tropicales. ¿Sabías que los mayas y aztecas cultivaban el árbol del cacao hace más de 2.000 años? Lo usaban como alimento y sus semillas eran como dinero. Con cuatro semillas, compraban un conejo. El chocolate, entre otras cosas, aporta ácido fólico, vitamina A y un alto contenido de hidratos de carbono y de grasas. Además, el chocolate es estimulante. Tiene teobrimina, una sustancia similar a la cafeína del café, que moviliza el sistema nervioso. De alguna manera, es como que te pone de buen ánimo. El chocolate se obtiene mezclando azúcar con dos productos derivados de la semilla del cacao. Una materia sólida, la pasta del cacao, y una materia grasa, la manteca del cacao. A partir de esta combinación básica, se elaboran los distintos tipos de chocolate. A esta mezcla de cacao y de azúcar, que puede tener distintas proporciones, también se le puede agregar leche, frutos secos, cáscaras de naranja y otros elementos. Siempre ten en cuenta que mientras mayor es el porcentaje del cacao, más saludable es el chocolate. Mientras su consumo sea moderado, el chocolate no aporta más que beneficios para tu salud.